Mírame, Señor, no soy digno de que entres en mi casa Mírame, Señor, tu palabra bastará para sanarme Mírame, Señor, tú conoces cuantas luchas en mis límites Quiero dar a luz el misterio que descansa en mi interior De tu cuerpo brota sangre y agua viva Va cayendo suavemente en mi interior Te recibo y con asombro me conmuevo, Cristo vivo Dios está presente en mi pobre corazón Te amaré, Señor, aunque tenga que olvidarme de mí mismo Tomaré mi cruz, seguiré tus pasos sin mirar atrás Sonreiré, Señor, aunque todo fracase y me quede solo Y si estoy muy mal, tu palabra ardiente me liberará De tu cuerpo brota sangre y agua viva Va cayendo suavemente en mi interior Te recibo y con asombro me conmuevo, Cristo vivo Dios está presente en mi pobre corazón Dios está presente en mi pobre corazón Amén Amén